Marte se ha convertido en todo un lugar sorprendente para la ciencia, en donde miles de curiosidades salen a la luz todos los días, producto de la exploración de los robots que la NASA y recientemente China han enviado a la superficie marciana, y algunas de aquellas cosas extrañas han sido captadas y plasmadas en fotografías sorprendentes, las cuales varios científicos de la agencia espacial estudian constantemente todos los días, con el objetivo de darles a cada una una explicación sólida y más que todo científica, pero hay fotografías extrañas en donde nuestra imaginación juega un papel importante, ya que podemos dar varios significados a aquellas cosas con las que la mente humana puede identificarse, y es así que en esta ocasión te voy a presentar una serie de imágenes curiosas captadas por el rover Perseverance y el rover Curiosity de la NASA, que han sido captadas en la superficie marciana en días recientes, fotografías correspondientes al 3 y 4 de junio del año 2021 o el sol número 103 en el ámbito marciano a la hora solar media local de las 12 horas con 0 minutos, sin más que decir, empecemos. 2 3 4 6 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente.